Muy buenos días amigos y señores de Escampe Perú, vamos a conversar sobre un tema muy importante en estos instantes. Aquí en pantalla tenemos al subgerente de saneamiento, salud y salud de la Comunidad Provincial de Arequipa. Vamos a hablar sobre el tema del canil municipal de la Municipalidad Provincial de Arequipa, recomendando ello. Subgerente, ¿cómo estás? Bienvenido a Escampe Perú. Subgerente, coméntenos un poco acerca del canil, actualmente cuántos canes tienen, se está llevando el tema de la adopción, de repente requisitos también de la adopción. Sí, buenos días, nosotros estamos realizando siempre la promoción constantemente de la adopción, acto de un amigo, a cual ahorita ya contamos ya con 19 mascotas en el centro de canil, se adopta hasta ahorita 6. Uno de los requisitos primordial que nosotros es la copia de su recibo luz o agua, otro requisito es que su copia es su DNI y tercero, se arreglena un formato de adopción y nosotros ya hacemos ya el seguimiento por 6 a 7 meses hasta que vemos ya la mascotita que esté en una estabilidad bien. Nosotros en el centro de canil hacemos constantemente su alimentación, el baño, el cuidado correspondiente para que ellos ya cuando venga una persona y quiera adoptar elija, pero ahora nosotros hemos cambiado la modalidad, que el perrito ahora elige al dueño quien lo va a adoptar, ya no como antes que uno elegía la persona. Eso con el sentido de que el perrito tenga afecto a la persona y tenga más cuidado del cuidado. ¿Y cómo hacen este tema para que el perrito pueda escoger a la persona? Más que todo nosotros qué hacemos, el señor le planteamos el perrito si quiere pequinés o talla mediana o alta, si dice que talla mediana nosotros le hacemos ver cuáles son de ellos y él dice que necesito este perrito, entonces que sacamos el perrito y lo hacemos a que se acerque al señor, si se acerca al señor tiene ese afecto ya entonces el perrito ya siente que él va a ser él. Si no se acerca, por más que el señor haya escogido, no se adopta el perrito. Perfecto. Ante ello, por ejemplo, el estado de salud, ¿cuentan con sus vacunas? ¿De repente están hospitalizados? Sí, sí, nosotros están desparecitados con su vacuna, la alimentación, su baño correspondiente, el cuidado como debe ser, al cual es por eso que nosotros siempre, por eso invitamos a la población que se acerquen al centro canil porque nosotros queremos que estas mascotitas ya cuenten con una persona que los cuide. ¿Dónde se queda ubicado el canil municipal? Se encuentra en la avenida Las Peñas, en Socavalla, en la avenida Las Peñas, de referencia al lado del centro de habitación Chilpinilla, al cual nos invitamos a la población que venga y se acerque para que pueda tener un amigo, en este caso una mascotita. ¿De repente el número de contacto para que las personas que quieran adoptar un...? Sí, sí, pueden acercarse al centro de habitación o al número que es 95868-1460. ¿Me repite el número, por favor? 95868-1460. Perfecto. Sugerente, también en el tema justamente de que ya hace varias semanas hubo una situación bastante complicada, en la cual una persona terminó falleciendo tras el supuesto ataque de un can. Este can de raza Pidú fue llevado hasta el canil municipal. ¿Cómo se encuentra ese can? ¿Todavía está ahí? ¿Hay alguna respuesta del Poder Judicial? El can se encuentra estable, está bien, ya ha salido ya de cuarentena, ahora está en su aislamiento, está en su alimentación, se han hecho sus vacunas también correspondientes. De parte del Poder Judicial hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta. Estamos esperando que nos va a comunicar durante estos días o estos meses que se acerca. Pero sí, el pitbull se encuentra en buenas condiciones, cumple con todo lo que es parte del centro del canil en tema de su alimentación, su baño correspondiente. Y hasta ahorita vemos que sí, ¿no? Su reacción es normal de este can. Ahora, su comportamiento. Justo vayamos a ver. Se está hablando justamente del comportamiento de los canes. En este caso, ¿cómo está? ¿Se nota agresivo? ¿De repente medio incómodo con los canes, con las personas? ¿Cómo se encuentran? Desde el momento en que ha salido este pitbull de su cuarentena, ya ha estado en aislamiento. Esto ahorita su reacción es normal, no se ha evidenciado que es violento, agresivo. Es más, el momento de pasearlo porque tenemos un área verde, su reacción es normal, con otros perritos también juega, a cual sabemos bien que esta mascota viene de una familia, a cual le han dado cariño, afecto, y a cual nosotros también le estamos dando también como parte de nosotros como centro del canil. Hasta ahorita su reacción es normal de este pitbull. Se encuentra tranquilo, bastante sociable en todo caso del can. Muy tranquilo, se alimenta normal, y lo más importante es que tiene una reacción no agresiva. Perfecto, muchas gracias, subgerente. Y por último, ¿qué mensaje le da a la población para que pueda ir y adoptar a un can? Nosotros más que todos invitamos a la población que es cerca del centro canil, ya que tenemos hasta 19 mascotas que están listos para que puedan ser adoptados. Invitamos a la población que se encuentra en la avenida Las Peñas, Enzo Caballá. Perfecto, muchas gracias, media amable, subgerente, media seguidores de Escampe Perú. Información que tenemos a estas horas de la mañana sobre este tema tan importante, sobre el canil municipal de Arequipa. Así danos en las redes sociales, Escampe Perú, informando para ustedes.